Si te hace falta que te quiera Yo te amo a mi manera Yo lo haré Hasta que nadie muere Desvida los temores Y el abrazo me Seré tu angel guardián Un hueco compañero Tu más fuerte en mi mano Te enseñaré a volar Ya no habrá mal de amor Mientras tiempos me colores Levanta ya tu mano Que vinimos a gozar No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una Y es un carnaval Te mando señal Muy buenas tardes Bienvenidos a mi programa Como el power de la TV Esto es previa 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 Imaginé Tu previa La previa La previa de todos Así que en la previa de todos Como no puedes faltar En ninguno de nuestros programas La presento a ella Adelante por favor La conductora La señorita Juliana Genés Hola 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 Cris Hola ¿Cómo andas? Viernes Llegamos a viernes Buenísimo Buenísimo Estamos día viernes Día de previa Día de previa Y vacaciones de invierno Vacaciones de invierno Hoy empiezan las vacaciones Empezaron las vacaciones de invierno Empezaron Empezaron las jodas Obvio Empezó la joda Empezó la joda Empezó la joda Falta alguien Falta alguien ¿no? Falta alguien Falta alguien Vamos con él Él es el galán De este programa Con ustedes Nicolás Bianchi Por un aplauso Hola hola ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Qué es Dios? Cris ¿Cómo va? ¿Cómo estás señor? Increíble Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Lo vio onda jugador de fútbol Pero de globo Sí Con el globo Con el globo ¿Qué onda vino con el globo Ahí abajo del brazo? Sí Me gustan los lobos Por eso ¿Te gustan los lobos? Aparte para ponerle onda A ver Para ponerle onda Para ponerle onda Para ponerle onda ¿Pateamos? Ah Ya arrancamos Haciendo un kilómetro Ya arrancamos como locos Es viernes Es viernes Es viernes Bueno vamos a pasar a contar ¿Qué tenemos en el programa de hoy? Estuvimos en M17 El viernes pasado Cuarto aniversario La verdad fue increíble Lo que pasamos allá La rompimos Impresionante Subieron todos Power con Previa y Matiné La pasamos bomba Cantamos con Nico Hicimos un show Que la verdad Lo van a ver Y se van a caer de pies Así Muchas gracias a toda la gente de M17 Que nos trató M17 Además por las remeras A ver la remera Muy bien Ahí Nico con la remera Muy bien ¿Usted tiene remera también? Sí la tengo La tengo A ver ¿Dónde está? ¿Está? Ahí está Estaba Estaba Ahí a ver Ahí está la remera de Yu Muy bien Ahí mostró la remera de M17 Impresionante ¿Cómo respondieron los chicos? Ahí explotaba Explotaba la verdad Buenísimo Los bailarines que tiene Yu También son destacables Ahí Liza La bailarina Los genios Sí Las divertimos también con ellas Después bajamos Y las otras sigan bailando arriba Nosotros fuimos a hacer la nota ¡Oh quilombo! Fuimos a hacer la nota Y ellos se quedaron ahí en el medio del baile Ahí Estaban bailando Usted estuvo cantando Yo lo vi Esta vez lo vi Sí Esta vez fui Esta vez fui Pero pará No solo estuvo cantando Le robaron besos Ah O más Eso se va a ver ahí No van a ver Se va Se va Bianchita Yo les digo que los cuide porque También les contamos a toda la gente Que está ahí del otro lado Hoy Esta noche No hay 21 a 30 horas ¿No? Sí 21 a 30 horas Estamos en campana Nos vamos a Frida Nos vamos a Frida Matiné Así que nos tienen que esperar con todo Y los que son de campana Esperamos verlos allá Y también Tenemos invitados hoy Chicos Ahí está Tenemos un invitado Aparecen focas Mirá Un aplauso Mirá Vamos a las focas Cuénteme A ver ¿Usted sabe o que tenemos invitados hoy? Sí, obvio ¿Sabe o no sabe? Sí, sí Está perdido Nico ¿Está bien? Sí, sí, sí El corte de pelo le hizo mal me parece A ver el look del corte de pelo El look de Nico Biachi, chicos Ahí de Nico Buenísimo Toda la facha Toda la facha No, siempre el mismo No, yo lo veo distinto Yo lo veo distinto Y sí, tengo el pelo más corto Obvio, me lo corté Fuera peluquería No sé gracioso Fuera peluquería Tenemos invitados Tenemos invitados Tenemos a Martín Salinas con nosotros Un aplauso a Martín Salinas Un genio Un genio ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ahí tenemos el invitado Hoy que vino a pasarla bien con nosotros Buenísimo Sí, cantante de primera Martín Sí, buenísimo Impresionante Bueno, chicos ¿Qué les parece? Vamos a la pausa Vamos a la pausa Y en el próximo bloque Canta Martín, ¿no? Sí No sé No sé Hay que ver qué dice Nico Mirá que hoy lo veo con una reacción media hora Nico está perdido, chicos Si Nico da la orden Canta Martín Salinas Cuando Nico haga así con la cabeza Ok, ok Cuando él haga Cuando él haga ¿Vos qué opinás? ¿Está bien? Sí, obvio Que le dejamos que le la ordenen Sí, dale, dale Hoy le damos toda la orden a él Digo que sí Así que bueno Quédense ahí Bien atornillados A las sillas Notbust, computadoras iPad Celulares Porque hay más Previa a mi Martín En el segundo bloque No te vayas Todo pasará La vida es una Y es un carnaval No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una Cuando yo empecé mi gestión En realidad si alguien tocaba la guitarra en una plaza Le mandaba a la policía Porque molestaba al barrio Quien vive en Lanús hoy sabe Que en cualquier plaza que vaya Hay música y alegría Municipio de Lanús Intendente Darío Díaz Pérez No hay que sufrir Gracias por ver el video. 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 Anotar ahí, celulares, Facebook. Y también un saludo en especial para las bianchistas de Jujuy y Genesistas. Y Genesistas de Jujuy que pronto vamos a estar por ahí. Saludo grande ahí las bianchistas y genesistas de Jujuy. Chicos, explotó M17. Yo quiero ver. ¿Usted quiere ver? Sí, estoy re emocionada por ver eso. ¿Usted quiere ver? No, porque hay una parte mía y no, no quiero. No quiere ver. No. Yo sí quiero ver. Así que con Jujuy vamos a ver. Somos mayoría. ¿Levantamos la mano? Levantamos la mano. No, no se me enoje, Nico. Le va a gustar. Le va a gustar. ¿Lo tenemos por ahí? Sí. Adelante las notas de M17. Viernes pasado, cuarto aniversario. Ira. La vida es una y es un carnaval. No mal no se irá, todo pasará. La vida es una y es un carnaval. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Estamos grabando para Previva Miss Matiné. ¿En dónde? En M17. Se viene el show de Juliana Genes. El show también de Nico Bianchi. Y esta es la música que se escucha. ¿En dónde? En M17. Y acá está toda la gente como loca. Impresionante. Miren cómo lo bailan acá los chicos. Lo están bailando, se mueven, lo mueven, se venían. ¡Full! 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 Impresionante. Esto tiene mucha power. ¿Para dónde? Para Previva Miss Matiné. Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar. Ya no hablas más de amores, vendrán tiempos mejores. Levanta ya tu mano, que vinimos a gozar. La vida es una y es un carnaval. No hay que sufrir, no hay que llorar, no hay que llorar. Pasaron, hay una de las vidas. Pasaron el día en el M17. Por ahora no trajamos ninguna, Nico. No, no, no. Estás adenito todavía. Esperen un poquitito más. ¿Estás transpirando? ¿Estás transpirando? ¿Estás transpirando, Nico? Mirá, 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 perdón. Si venís, acércate, mirá. ¿Le ves una gotita acá, verás? Mirá, mirá, mirá. Tiene una gotita. ¿No estás llorando, no? No lo hacen, por favor. No, no, llorando no está. Está bien. Está bien preparado esta noche para Frida. ¿Quién se reía de minotas antes? Ahora yo me voy a reír de él. Escúchenme, ¿están bien preparados para Frida? Igual fue culpa de ella. Todo lo que hice fue culpa de ella. Si se pelean así en Frida, no van a poder hacer nada, obvio. Frida, yo en el escenario. ¿Tienes sonido acá, Yu? ¿Estás sin sonido? No, a ver, estás sin sonido. Ahí está. ¿Estás sin sonido? Estás sin sonido, parece. Por culpa de Nico también. Por culpa de Nico, la estaba boicoteando. Me estaba boicoteando Nico. Nico, empezó el tema del boicote, estamos complicados. Pero bueno, hoy en Frida se va a arreglar todo y la vamos a pasar bomba. Hoy en Frida lo vamos a arreglar todo y la vamos a pasar bomba. Pero igual, pero igual, escuchamos una cosita. Nico se va a portar mal hoy, las viejitas lo van a agarrar. Lo van a agarrar. ¿Qué les parece? Que venga el invitado, que venga el invitado, que cante. Dale, dale. Viene el invitado. ¡Adelante, Martín Salinas! ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás, genió? Es alto el muchacho, ¿ve? Nos tapa todo. Chicos, ¿qué les parece? Lo dejamos cantando y después le hacemos unas preguntas. Dale, dale, dale. Después le hacemos unas preguntas más tarde. Así que, lo dejamos cantando. Adelante, ¿está la música ahí de Martín? Traemos la música. Martín Salinas canta para todos ustedes. Abro los ojos esta madrugada oscura, pensando dónde estás. Si esta es la realidad o una locura. Te fuiste y solo pienso que vendrá después. Espero que en el cielo, madre, siempre me esperes. Mamita mía, te pido perdón por contestarte. Sí, porque cuando vueltas. Sí, porque cuando vueltas, aquí no supe valorarte. Sin saber que semana después te ibas a ir y me ibas a quedar por dentro. Tantas cosas por decir, perdón. Sé que te traté con fría ya. Muchas veces cuando pude hablar, decidí callar. Y es ahora que comprendo la falta que me hace. Te fuiste de este mundo sin poder hacer las pases en la noche. En mis sueños puedo verte. Me despido llorando porque aquí no puedo tenerte. Hoy agradezco que me hayas dado vida y daría lo que fuera para darte aquí la mía. Pido un minuto más, solo un minuto más. Solo pido un abrazo, solo pido una vez más. Para mirar tus ojos, para decirte mal. Para sentir que puedo soltarte la mano. Que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yo que te he perdido, no comprendí el no tenerte. Y hablando con sinceridad, van pasando los días. Y creo que al despertar voy a encontrarte viva. Esa ilusión no se me va, permanece conmigo. Espero cada noche que me digas al oído. No me fui, solamente fue una pesadilla. Y me vuelvo a dormir, con el beso en mi mejilla. Pero no veo que es la triste realidad. Ya no podré verte, no vas a regresar. Hoy mi corazón está de luto por tu ausencia. Miro al cielo cada noche para ver si me da fuerza. Espero que estés mejor y que te encuentres bien. Sé que si tú lo estás, voy a estar mucho también. Y espero que esta canción sea la luz del cielo. Miro al cielo cada noche para ver si me da fuerza. Miro al cielo cada noche para ver si me da fuerza. Miro al cielo cada noche para ver si me da fuerza. Miro al cielo cada noche para ver si me da fuerza. ¿Cómo pensás seguir con tu carrera, Martín? Seguir? Todavía me cuesta estar acá. Todavía yo arranqué haciendo videos en internet y así surgió el tema. Este que acabo de cantar recién es el tema con el que surgí. Y nos puso el peli gallina a todos. Es un tema, yo siempre me gustó escribir. Nunca me filmé, nunca me animé, nunca nada. O sea, era el típico chico encerrado en su cuarto. ¿Cuándo los jueguitos? Siempre videos musicales. Sí, sí. Yo me puse una cámara y me filmé. O sea, sí. ¿Te filmó cantando? Sí. Yo voy a filmarme cantando para la gente bebea y poder mostrar mi talento. En realidad quería descargarme de una manera. Yo escribí la canción de mi vieja y no me grabé en un principio. La escribí y un día necesitaba decir lo que escribí. Necesitaba decirlo y me descargué frente a una cámara y lo subí por una manera de decirlo. Lo pongo en algún lado y no pude creer la cantidad de gente que compartió y vio. El tema tiene más de 11.000 compartidos, el original. Un montón, impresionante. Lo oí, lo oí. Sí, ha pasado ya el millón de views todo y es increíble. Y sigue, va a seguir. Y de ahí empezó. Sí, sí, obvio. Ahí empecé y nada. Ahora, por suerte, ya estoy grabando. Ahora, estoy sacando, ya saqué mi disco. Fue todo creciendo muy rápido. Yo hasta hace menos de un año que empecé con esto y la verdad que va creciendo de a poco. Así que pienso así. Buenísimo. Cuéntame, ¿ya su disco lo tiene ya listo? ¿Ya está preparado, terminado ya? El disco está terminado. O sea, las copias las tengo yo. Todavía no han salido las disquerías y eso. Pero estamos en trámite para arrancar con todo lo que es. Impresionante. Ya un disco. Martín, y mi pregunta es, ¿qué es lo que te motivó a iniciar ser cantante? En realidad, yo nunca pensé ser cantante. Es la realidad. Yo siempre me gustó, pero nunca pensé serlo. Me motivó el sentido de que se compartió y la gente que comentaba y decir que le gustó lo que hacía y los comentarios. Eso me hizo como animar. El apoyo a la gente. El apoyo a la gente, sí. ¿Qué es elante? ¿Alguna pregunta más? Hacerla acá de Martín. No, yo me sorprendía también por el disco. La verdad canta impresionante. Me gustó muchísimo la canción de ahora y el tema final que va a cantar, te juro que lo tengo descargado en el celular. Lo tengo descargado en el celular. Lo escucha todos los días. A la mañana, tarde o noche lo escucha. Sí, sí, la verdad. Todo el día, mañana. Soy re fan de Martín, ¿qué querés que te diga? Pero es que todo el día, mañana, tarde o noche o en algún momento en especial, Juliana. No, 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 el tema, vas a escuchar la letra y... Voy a escuchar la letra. A mí me van a entender. Pensé en Yuli por eso. Pensé en Yuli. Opa, opa, mira que le va a podrir todo por ahí, ¿verdad? ¿En director? Tiene puesta de suegro ya. Está por ahí, mirá, mirá, mirá. Lo vas a cobrar, te vas a hacer, ya está. Ya te vas a cobrar, ¿viste? No tiene cara de buenos amigos, te digo, ¿eh? Bueno, hay que remarla, hijo. Chicos, ¿qué les parece? ¿Vamos a un tema más? No, después, vamos a hacerlo desear. Vamos a hacerlo desear, dale. Vamos a hacerlo desear, vamos a la pausa y después seguimos con un poco más de todo lo que pasó en M17. Y hoy, Frida, ¿eh? Hoy, Frida, nos vamos todos a Frida. Chris, ¿me dejás mandar un saludito a quien está mandando? Pero adelante, por favor, no tiene que pedir permiso. Un saludito enorme para Sofía Rojas. Para Hugo Vázquez. Para Megan. Que es de Miami. Es una chica que nació en Cuba y vive en Miami. Y vive en Miami. Bueno, eso te vamos a caer a tu casa. ¿Hay más en algo? Estamos en Miami. Karen Aguilar. Y Anto Morel. Y Anto Morel. Te mandamos un besito enorme. Beso a todos los fans de qué? De Previa Big Matiné. Y como te digo siempre, no te vayas, atornillate silla, donde estés, sillón, cama, donde estés con tu celular, iPad, computadora o televisión digital abierta porque hay más Previa Big Matiné. Que vinimos a gozar, no hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es una. Cuando ya empecé mi gestión, en realidad si alguien tocaba la guitarra en una plaza, le mandaba a la policía porque molestaba al barrio. Quien vive en Lanús hoy sabe que en cualquier plaza que vaya hay música y alegría. Municipio de Lanús, Intendente Darío Díaz Pérez. Música 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 Diego Bocio, director del ANSES, visitó Lanús, donde entregó netbooks de conectar igual. En la escuela secundaria básica número 28, Rafael Obligado. Desde su lanzamiento, 37.700 alumnos y docentes de escuelas públicas de Lanús recibieron su netbook para estudiar y trabajar. La mejor opción para los argentinos tiene que ser la educación pública argentina, la educación que permite dar igualdad. Nuestra querida presidenta y el Estado Nacional quiere que los chicos a los 18 años estén estudiando en escuelas como las que estamos hoy presentes, que tienen las universidades públicas. Para obtener más información sobre conectar igualdad, sus programas y aplicaciones, ingresa en www.conectareigualdad.gov.ar ANSES, con cada argentino, siempre. Música Música Sigue, 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 sigue. El programa Copas Power de la televisión. ¿Qué programa es? ¿Qué programa es? ¿Qué programa es? Previa. Previa VIP, matinee. Matinee. La previa tuya, 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 tuya. ¿De quién más? De todos. De todos. Buenísimo. Eh, chicos, notas de M17. No, por favor, no. Tamara se comportó ahí en el control, dijo, yo voy a, quiero pasar a las notas de M17, dijo, también las quiere ver, por eso las está convirtiendo todo rápido, trabajando ahí a full. Así que tenemos notas de M17. Dale. Sí, mira. Andale. Música 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 La verdad es que más y más fácil para nosotros La verdad es que más y más fácil para nosotros La verdad es que 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 más fácil para nosotros Nos trató bárbaros Un aplauso acá en el estudio Nos trataron bárbaros Nos trajeron gaseosa Un poco más nos dicen Tenemos algo preparado Seguí mirando lo que pasó en M17 Mira, 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 mira De todos lados Hay para nosotros ¿Están solteros los chicos? Hay más solteros me parece que hay varios casados de trampa varios chicos están de nuevo y están de trampa ¿quién está de trampa en esa noche? me parece que todo el ángulo que está de trampa ¿cuántas chicas están de trampa? bueno, así lo despedimos con el pueblo de seguridad ¿quién es? que ahora vemos un del estado para más, aquí se han vencido a todos porque es igual que contrato con el estilo de Viviana del Sur y para más, es un presidente así que de la mano del estilo de Viviana del Sur y de Viviana del Sur para todos ustedes, para el último tema ¡Vamos! buenísimo, buenísimo, claro que sí qué bueno que estuvo el show de Viviana del Sur increíble si había solteros ahí había muchísimo a ver, hay chicas solteras en el estudio a ver, levante la mano a la chica soltera hola ah, no, dijeron chicas ah, no, 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 chicas y hay chicos solteros en el estudio vamos ahí mirá Martín salida como levanta la mano esa y se ríe ahí, se hace gato, eh se hace el facha, el langa te levanta la mano mejor que después lo haga en vivo acá a ver si levanta la mano papá que la novia lo ve y después... apá no sé si está de novio porque la forma que la levantó fue con seguridad un poco más levanta los dos brazos pero el poco más levanta los dos brazos pero... además le tiró unos galgos ahí a... a Yu, también no, no, también ahí el suegro lo está atendiendo atrás ya tiene suegro ya el director le hizo así la suegra no le dijo más nada no le dijo más nada ¿qué hacemos esta noche? ¿a dónde nos vamos? a Frida Matiné Campana Frida Matiné Campana impresionante cómo nos recibirán allá, eh cómo nos recibirán vimos en redes sociales que están todos muy activos y nos están esperando sí, la verdad están a full los chicos están a full también quiero decirles que la semana que viene vamos a estar en Mar del Plata, ¿no? señor director semana que viene Mar del Plata impresionante 24, 25 a Mar del Plata impresionante les quiero mandar un beso enorme a las Genesistas de La Rioja que muy pronto voy a estar por ahí a las Genesistas de La Rioja a las Genesistas de La Rioja ¿hay Genesistas en La Rioja? hay un montón pero miércoles, che ¿y Bianchitas también hay? Bianchitas hay, sí, obvio pero miércoles, che hay por todos lados a todas mis Bianchistas y Bianchistas hombres también Bianchistas hombres también hay mando un beso muy grande son multitudes, hay multitudes Genesistas y Bianchistas están muy unidas últimamente perdón quería preguntar al director ahí tenemos también M17 en agosto puede ser 16 de agosto ¿eh? ¿puedo tirar la fecha? ¿puedo tirar la fecha M17? ¿puedo tirar la fecha M17? gracias a la gente jura los organizadores que buena onda que tiene la verdad buenísima onda ¿cómo bailábamos? ahí nos hicieron bailar hasta el camarón nos fuimos moviendo la colita yo no voy entonces yo no voy buenísimo ¿tenemos más notas? ¿hay más? sí, tenemos más notas ¿eh? tenemos más notas ojalá que sea lo de Nico sí por favor no, ey, llegas a lo mío cojalo más notas de M17 cuarto aniversario mira mira ir tía v todo sí que tu así ¡Gracias! Música 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 Buenísimo, buenísimo, claro que sí Eso fue M17, cuarto aniversario Y volvemos a estar 14 de agosto Agosto Chicos Estoy contento, Cris Perdón Estoy contento ¿Estás contento? Sí, no, pero primero porque me cortaron el video O sea, genial La parte que quería que no salga no salió Va a salir, eh, mira que está ahí Y segundo porque Segundo por la oportunidad que me dieron Como el director Acá, Yuli O Cris Acá, en la producción también Perdón La verdad que vamos a viajar mucho Perdón, momentito Tenemos SMS Whatsapp ¿Sí? 15 56 53 04 77 15 56 53 04 77 Anotá bien, eh Lo tenemos en el Graf Chicos Algo especial Me quiero ir a una provincia Me quiero ir de viaje Quiero ir a recorrer el interior ¿A dónde puedo ir? A La Rioja A La Rioja Me voy a La Rioja A Tucumán A Tucumán ¿Y a dónde más? ¿A dónde podemos ir? ¿A Jujuy? ¿A Jujuy? A Jujuy Obviamente ¿Y en Buenos Aires? San Luis San Luis ¿Y en Buenos Aires? ¿Dónde hay buena onda que me pueda ir? ¿Buena onda? ¿También? Corrientes dicen por allá Corrientes Pero a mí me gusta más la playa Me voy a San Clemente No ¿Cómo San Clemente? ¿A dónde van? A Mar del Plata Buenísimo Claro que sí ¿Quién es San Clemente? ¿Qué me está diciendo? Yo digo bueno San Clemente No se me ocurría otra cosa Bueno pero obvio Mar del Plata ¿Van a estar nosotros? ¿Van a estar ustedes? ¿Lo van a dejar nosotros? Los voy a dejar que se vayan ¿Eh? Los voy a dejar que se vayan Yo los voy a estar esperando acá Los voy a estar vigilando Que nadie Se meta con ustedes Que no les hagan lío Que no les rompan las redes sociales Nada Muy bien Cuando digan Che no no Queremos que yo venga Yo les arreglo todo yo Genial Mejor Les arreglo todo Mientras ustedes están disfrutando Le da su mero trabajo al director No No Le pide descanso Vamos a estar en el cumpleaños Día sábado Cumpleaños Mañana es el cumpleaños De mi director Un aplauso Vamos Alejandro Feliz cumpleaños Alejandro Mañana vamos a estar de fiesta Y ya arrancamos hoy Ya arrancamos hoy Y mañana le damos también Sale hijera con el director ¿Eh? Sale hijera Sale hijera Dale, joda Un look El tipo Beto Cacela hoy ¿No? Estamos facha Chicos Cacela No No le digas así que después me va a dar Siempre fachero Chicos Ahí el camarógrafo Mirá otro Beto Cacela Otro más Fachero Ahí está Ricky de Latino sin frontera Después de nosotros Tenemos más notas O saludos 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 A ver Vamos a ver saludos Acá A ver Saluditos Karen Blanco Fiore Saldania Ebedreu Ebedreu Mili Papaleo Y a todas las chicas de Tandil Valeria Soledad Marina y Santino de Mar del Plata Que nos van a estar esperando Y Dayana de San Luis ¿Los esperan con el asado en Mar del Plata? Claro que sí Vamos con el asado en Mar del Plata Policio ¿Hay alguno de los boliches que ya esté confirmado en Mar del Plata? Sí, sí Tenemos a Sousol Y tenemos a Museo Y a Museo Y a Estadium Y va a haber algunos más me parece Va a haber Me parece que quedan cortos chicos Me parece que van a quedar cortos Después van a ver anunciando por las redes sociales los dos Así que Sí, oye Impresionante ¿Tenemos más notas de M17? No tenemos por ahora Ay, vamos Vamos, está contento Bueno, no, no Pero no te vayas Nos vamos a la pausa Nos vamos a la pausa Porque nos tenemos que ir preparando para lo de Frida esta noche Así que nos vamos a la pausa Tornillate, como te digo siempre Y no te vayas Porque tenemos más Previa Matiné Chau, chau Cuando yo empecé mi gestión En realidad si alguien Tocaba la guitarra en una plaza Le mandaba a la policía Porque molestaba al barrio Quien vive en Lanús hoy Sabe que en cualquier plaza que vaya Hay música y alegría Municipio de Lanús Intendente Darío Díaz Pérez No te vayas Suscríbete No te vayas Gracias por ver el video. Diego Bossio, director del ANSES, visitó Lanús, donde entregó netbooks de conectar igualdad en la Escuela Secundaria Básica Nº 28 Rafael Obligado. Desde su lanzamiento, 37.700 alumnos y docentes de escuelas públicas de Lanús recibieron su netbook para estudiar y trabajar. La mejor opción para los argentinos tiene que ser la educación pública argentina, la educación que permite dar igualdad. Nuestra querida Presidenta, el Estado Nacional quiere que los chicos a los 18 años estén estudiando en escuelas como las que estamos hoy presentes, que tienen las universidades públicas. Para obtener más información sobre Conectar Igualdad, sus programas y aplicaciones, ingresá en www.conectareigualdad.gov.ar. ANSES, con cada argentino, siempre. Lanús es un gran parque industrial. Cientos de camionetas, camiones van cruzando la ciudad y de alguna forma van mostrando también el desarrollo que tenemos. Hoy estamos aquí en la planta fáltica, esto es un orgullo nuestro. Cuando recibimos esta planta estaba clausurada, la pudimos recuperar, empezó a producir 15 toneladas por día. Ahora estamos ya en 70 toneladas por día. De alguna forma también muestra el avance de la ciudad. Municipio de Lanús, Intendente Darío Díaz Pérez. Cuando yo empecé mi gestión, en realidad si alguien tocaba la guitarra en una plaza, le mandaba a la policía porque molestaba al barrio. Quien vive en Lanús hoy sabe que en cualquier plaza que vaya hay música y alegría. Municipio de Lanús, Intendente Darío Díaz Pérez. Mejor compañera, tú más fuerte en mi mano. Te enseñaré a volar. Y seguimos, seguimos con la previa. ¿Tu previa? ¿Qué previa? Previa. ¡Matiné! ¡Matiné! Impresionante, claro que sí. Chicos, ¿saben qué? Les voy a contar algo a ustedes y a la gente que está del otro lado. Pero principalmente organizadores de boliches, de todas las discotecas, de Buenos Aires, del interior del país, de todos lados, de donde vos quieras. También países limitros, que también vamos. Latinoamérica, también vamos. ¿A dónde vamos? Vamos con las cámaras del previa. ¡Matiné! ¡Sí! Con las cámaras, claro que sí. Si los querés contratar, ¿sí? De tu boliche. ¿A qué? A los shows de Giuliana Génez, el show de Nico Bianchi. Vamos con las cámaras. Te cubrimos todo el evento o toda la matiné o donde vos quieras, ¿sí? Podés llamar al 1556-530477. Vamos de vuelta, 1556-530477 y vamos a tu matiné, a la matiné de todos. Cumpleaños de 15, ¿sí? Cumpleaños de 15, ¿sí? Cumpleaños de 15, sí, también. Los chicos también van de presencia, ¿eh? Sí. También, presencia, también llamás al mismo número. Mita Grip, también llamás al mismo número. Lo que ustedes quieran. Beso a Nico, también llamás al mismo número. Vendimos, ¿no? Vendimos. ¿Vendimos? No, no, ey, 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 ey. Me estoy regalando. Bueno, todo sea por Fregadip, ¿no? Obviamente. Está bien, está bien. Algo sabe. Así que, no, bueno, como todos saben, así como fuimos a M17, estuvimos en Jura, hoy nos vamos a Frida, también podemos estar en tu boliche, sí, porque los chicos nos piden. Nos piden, sí. Así es. Tenemos que ir. Solo tienen que pedir. Nos tienen que pedir. Claro. Tenemos más notas ahí. ¿Hay más notas? No tenemos más notas por ahora. Dice que no hay más notas. No nos quieren, me parece, ¿eh? No nos quieren. No nos quieren, me parece. Pero yo no querías la nota de Nico, me parece. ¿Qué? La nota de Nico. Yo quería ver la nota de Nico. No, no, dice que no la tienen, no tienen nada. Dice que no tienen nada ahí. La verdad que estoy enojado. Tenemos que mandarle un salón especial a Gonzalo. 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 Gonzalo está en Mariloche, ¿no? A Gonzalo está en Mariloche. A Gonzalo está en Mariloche. La verdad, él está ahí. A Mariloche está. Nos mandó un video, ¿no? Un video. Un video. Un video está. Después lo hablamos, subimos a la página previa. ¿Pero cuándo viene? Por el próximo programa. Ayer nos avisó que hubo el próximo programa. Pero vale que traiga chocolates. Yo quería hacer un videíto de YouTube con él. Y no viene ahora. No viene, se nos va. Se nos va. Ahí lo tenemos a Enzo Moretti. Lo tenemos a Enzo. De camarógrafo. Ah, pues. Siempre acompañándonos a todos lados. Pasa por atrás Laisa y una bailarina. Vamos, vamos. Ahí la viene. Enzo. Venga, venga, venga. Enzo, camarógrafo. Enzo. Enzo está camarógrafo. ¿Todo bien? De la cobertura de previa y matineo. La cobertura ahí en Mariloche. Claro. Gracias, chicos, por todo. Es el que hace perrear a todos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en las matines cuando va con la cámara? ¿Las chicas se portan bien? ¿Se portan mal? Está horrible son las chicas. ¿Enzo, yo me porto bien? Sí, sí, todos. Y yo, yo también. También, vos también. La mamá también. Dicen que es un furor Enzo Moretti, camarógrafo bailando en el escenario. Bueno, chao, chicos. A ver, puede ser un poquito de música en el control. Tenemos un poquito de música ahí, un poquito de reggaetón ahí. ¿Algo rápido? A ver, a ver, moviendo las colitas. ¿Algo? A ver, a ver. ¿Cómo vamos? A ver. A ver. ¡Bien! Ahí está, moviendo las colitas. Viene bien, viene bien, viene bien Enzo. Nos vamos a Frida. Esta noche a Ful. Frida. Frida. Frida, Frida. Frida, Frida. No sabe ni lo que dice. A Frida, no a Campana. No, bueno. No, dice que la noche... Campana, sí. No, pero dice que la noche va a estar fría. Va a estar fría. Claro. Eso dice. Chao, chicos. Vamos a... Estuvimos en M17, ¿conocés? Sí. M17, no es M17. ¿En dónde era? No, no. No, 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 no. En Kilme, en Kilme, en Kilme. En Kilme, en Kilme. Sí, sí, en Kilme. Fuimos a Jura, ¿en dónde era? Maui, Maui. Ingeniero Maui. Es que Prey a Bip hace mucha gira, por eso va a la casa. ¿Dónde es Prey a Bip? ¿Dónde era? No lo conoce nada. No, no lo conoce. Camadona, Pobre, Atleto,ñaga. No conoce nada. Tipo de la noche. Esos son los tipos de la noche. Un aplauso para Gantos. Un aplauso a Bip, Atleti. Así que, bueno, presentamos el ritado. Seguimos con... Ya lo tuvimos, así que... Sí. Un amigo. Es el tema que más me gusta. Un amigo, viene levantado la mano diciendo que es soltero. Si no, si no lo entra, ¿eh? A ver, entra con la mano levantada. Entra con la mano levantada. Parece que metió el gol. Claro, bien, bien. Muy bien, pase, pase. Permiso. Venga, venga, venga. Amácelo soltero. Venga, lo traemos acá. Impresionante, yo. A ver, la mano de vuelta. Muy bien. Parece que... Margarita, irá soltero para las chicas. Pará. Pero eso no parece como que está buscando novia. Parece como que metió el gol. Viste, no, no. Que levanten la mano los solteros. Bien. A ver, los palmas. Solteros. Improvisamos, improvisamos un poquito acá. Somos solteros. O sea, ¿vos sos soltero? Odio. Me dijeron ahí que estuviste comiendo mucho el otro día. Opa. No hay video, pero te quemaron igual. No te quiero decir. Las chicas lo van a matar mejor que a nadie. Mira, mira para el otro lado. Mira, mira. Hay amor para todas. ¿Qué le pasa? Sí, mira. Están nerviosos. Están nerviosos. Están nerviosos. No, no, yo me porto bien siempre. Ah, pero sí, soltero, soltero. Soltero, soltero. ¿Tienen algún tema dedicado a los solteros? Dedicado a los solteros no. Dedicado a mis fanáticas. A las fanáticas. Mi favorito. ¿El favorito? Es mi favorito. ¿Cómo se llama? Me enamoré de una fan. Preséntalo vos. Preséntalo vos. Sí, preséntalo vos. ¿Conocés a Martín Salinas? Me enamoré de una fan. Mira a Martín Salinas. Y escuchá. Bueno. Se van a reír. Ella canta mis canciones y comenta mis estados. Todo el video se lo tiene descargados. Y es tan bella cuando canta mi canción. Me da ganas de comerla entera y hacerle la pena. Porque ella es mi fanática y me enamoré. ¿Cómo pensar que esto me iba a suceder? Me enamoré de una fan. Ya no lo puedo evitar. Esperar que comente algo. Pa' empezar a hablar y decirle que yo también soy su fanático. Y cuando estoy con ella me pongo romántico. Y al oído yo le canto esta canción. Y le digo que es fanática y me enamoré de vos. Me enamoré de ti, de tu cuerpo entero. Yo te llevo a la tarde, cumplo los deseos. Y no interesa si tú eres mi fanática. Esta noche tú conmigo la vas a terminar. Tiene una foto mía en su habitación. En su libro frase mía de una canción. Dice que cantando robe su corazón. Y ella roba lo mío. Qué dulce sensación está pendiente. A lo que dice toda la gente. Me despido de toda una guerrera evidente. Y es por eso que yo me enamoré de ella. Sabiendo que en mí quiero saber todo lo que quería. Ella es mi fanática y me enamoré. Cómo pensar que esto me iba a suceder. Me enamoré de una pan, ya no lo puedo evitar. Esperar que comente algo pa' empezar a hablar y contarle. Que quiero tomar su mano ahorita. Yo entero que estoy enamorado. Y por eso le dedico esta canción. Y le digo que es fanática y me enamoré de vos. Porque ya me he fanática y me enamoré. Cómo pensar que esto me iba a suceder. Me enamoré de una fan, ya no lo puedo evitar. Esperar que comente algo pa' empezar a hablar. Claro que sí, esta noche en Frida. Sí, a ver. Sí, a ver. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Claro, claro que sí. Buenísimo, impresionante. Martín Salinas bailando. Pero quiero que se queden juntos. Ay, Dios. Hace una linda pareja. Vino Nico ahí. ¿Qué opina, Nico? Hola, papi. No, igual yo quiero... Me gustó porque Juliana se sabía en serio de la canción. Claro que la sabía. La suya no la sabe. La suya no la sabe. ¿Qué cantás, Nico? La cara de Martín la sabe. Sí, sí, pero la cosa que me encanta el tema es que me gustan todas las canciones de él. Te gusta cuando están cerca. Todas las canciones de él. Pensé que iba a decir otra cosa. Perdón, mirá, Nico. Mirá que lindo. Decimos que no están tan... ¿Viste? O sea... Nicolás basta. Tiene tacos. Bien, perfecto. Linda pareja, eh. Linda pareja. Papi, ¿cómo te va? Bien. Estás colorada, digo. No, dice. Somos amigos, somos amigos. No, pero no, estamos colorados. Usted también está colorado, eh. Está, no, no. Mira, mira, mira. Mirá, mirá, mirá. Un tomate, mirá. Me puso colorado. Yo estoy retranquilo. Allá dice, a todas esas personas. Son amigos. Sí, obvio, obvio. Son amigos, buenísimo. Bueno, eh. Quiero preguntarte, ¿ese tema también lo escribiste vos? Sí, en realidad todos los temas que tengo en las redes sociales son míos, excepto uno que hizo un cover de un cantante que no es muy conocido. Pero sí, todos los temas los compongo yo y, bueno, por eso me desacto. Gracias, por eso. ¿Y los puedo encontrar en dónde? Eh, Martín Salinas es mi página y mi Facebook personal Martín Salinas con dos palitos que se empica a dos porque me saquearon mis dos Facebook. Buenísimo. ¿Y videos en YouTube tenés? Sí, también me pueden encontrar como Martín Salinas, aparecen todos los videos. Ok. Buenísimo. A mí, ya nos dicen que redondemos, ¿sabes? No, a mí, yo les cuento, yo tengo una persona que me envidia como canto, por eso no canto. Me envidia, me envidia. Daddy Yankee se llama, me dice, me tiene envidia. Yo le dije, le digo, Daddy, le digo, no jodás, no jodás, le digo, pero yo tengo más sonido, pero bueno, ¿viste? Ahora cantá. Tenés que cantar. Ahora que cante. A este lo envían, al camarógrafo que tenemos acá, colombiano, le envidian por quilombero. Hace quilombero las redes sociales, hace quilombo. Vamos a saludar también al camarógrafo Demián López, que fue el cumpleaños, que vas. Sí, ahora. Y a Liliana que aplaude como foca. La Liliana aplaude como foca. Así que, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Próximo programa, tenemos todo lo que va a pasar. Hoy a la noche en Frida, más de una campana. Así que, el próximo programa, de vuelta, 18 horas, sí, día viernes, en la previa, tu previa, la previa de... Todo. Esto fue, previa de... ¡Mátine! Chau, 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 chau. Levanta y a ti, mano, que vinimos a gozar. Báilame, báilame. Gracias por ver el video.